Todos los lunes en el último bloque del programa estamos hablando de ejercicio, de cómo mejorar nuestra salud a través del deporte y más con la situación que estamos viendo. Vamos a ver este material y les presento a nuestra invitada. La respiración es nuestra primera fuente de energía. Una respiración más profunda permite abastecer de mayor cantidad de oxígeno al organismo y a los músculos, lo que permite que estos ejerzan mejor su función. Respiramos para que el oxígeno llegue a los pulmones y de ahí al sistema cardiovascular, compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, que suministran oxígeno a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre. Por eso es tan importante la actividad cardiorrespiratoria. ¿Cómo se produce esta relación? ¿Cómo podemos mejorarla? Para platicar de esto les presento a Dulce Violeta Oseguera García. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Ella es licenciada en ciencias aplicadas al deporte con experiencia en deporte de alto rendimiento, así como entrenamiento personalizado e iniciación deportiva y director de actividades deportivas y miembro del Comité de Salud de la Universidad Intercontinental. Y nos vas a platicar sobre ejercicios para fortalecer la función cardiopulmonar. Tenemos, Citlal y yo, varias preguntas, pero yo voy a partir hablando de que nuestro sistema cardiovascular es autónomo. Es autónomo, es decir, se maneja solito. Tú no estás consciente ahorita de que estás respirando ni estás consciente de que tu corazón está latiendo, pero hay cosas que podemos hacer para mejorarlo. Estamos listos con las preguntas, ¿verdad, Citlal? ¿Qué dices? Mira, nos preguntan, ¿qué ejercicios son ideales para fortalecer la función cardiopulmonar? Muy bien, los ejercicios ideales para favorecerla son aquellos que impliquen la respiración, es decir, que se practiquen de manera prolongada con un gasto cardíaco moderado a intenso. ¿Qué es prolongado y qué es gasto cardíaco? Prolongado, más allá de 10 minutos, para que se inicien los procesos metabólicos que implican el oxígeno. Antes de los 2 minutos nosotros utilizamos otros metabolitos para generar energía. A partir de los 2 minutos en adelante se utiliza el oxígeno como fuente para metabolizar la energía, para utilizar los azúcares y las grasas. Ok, entonces esto quiere decir que es un ejercicio cardiovascular. ¿Qué papel juega la respiración en todo esto? Bueno, la respiración es la encargada de llevar el oxígeno hacia nuestros músculos, que son los que estamos utilizando. Es por ello que se les llaman cardiopulmonares, porque nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio y nuestros pulmones son los que trabajan para llevar ese oxígeno hacia los músculos que utilizamos. Perfecto. ¿Y cómo se establecen estos ejercicios? Bueno, los ejercicios cardiovasculares son todos aquellos donde trotamos, caminamos, bailamos, andamos en bicicleta. Y bueno, para determinar la intensidad, que hablamos de una intensidad moderada a alta, se utiliza el gasto cardíaco, es decir, la frecuencia cardíaca. Cada persona tiene una frecuencia cardíaca máxima, que es hasta donde llega ese 100%. Déjame explicarle a la gente, la frecuencia cardíaca es el pulso. Y gasto cardíaco, para no meternos en fisiología, vamos a traducirlo todo nada más en pulso para que sea más fácil que la gente se lo tome. Así es. ¿Y es el pulso la frecuencia cardíaca? Incluso cuando nosotros utilizamos el 60 al 70% de esa frecuencia cardíaca, ese pulso, es cuando quemamos las grasas o oxidamos, mejor dicho, las grasas, se convierten en energía y utilizamos el oxígeno para transformar esa grasa en energía. ¿Y cómo saber? Es muy fácil. Existe una fórmula para determinar la frecuencia cardíaca máxima teórica, así se llama. Esta es 220 menos la edad, cada persona tiene una frecuencia cardíaca distinta. Y esa es mi frecuencia cardíaca máxima. Esa es teórica máxima, así es. Ok. A ver. Ese, digamos que sería el 100%. Ajá. Entonces yo hago una regla de tres para determinar el 60 al 70%. Si mi ritmo cardíaco se encuentra en ese rango, estoy quemando grasa. ¿60% o 70%? 60 al 70. En ese rango, de 60, 61 al 70%, es cuando se aprovechan las grasas como energía y los azúcares, es donde puedo bajar de peso y es una frecuencia moderada. Déjame explicarle al público que nos está viendo esto de la regla de tres. Entonces tenemos 220, le restamos mi edad, 54 años. Me quedan 166. Así es. Ok, 166 es mi 100%. ¿Cuál es mi 60? Lo multiplico por 60 y lo divido entre 100 y me da a 99. Entonces tengo que tener mi frecuencia cardíaca en 99 durante cuánto tiempo más o menos. A partir de 10 minutos, yo ya puedo empezar a oxidar las grasas. Lo ideal es hacerlo media hora para tener un resultado óptimo. Eso estamos hablando de una frecuencia moderada. Más arriba de eso, ya vamos a intensidades. Entre más se acerquen al 100%, estamos hablando de intensidades altas. Perfecto. Al iniciar una actividad física, así como hacemos el calentamiento muscular, ¿hay ejercicios para propiciar un mejor funcionamiento del cardiorrespiratorio? Ejercicios como tal que se tengan que hacer, no. Pero sí tenemos que aprender a respirar, sobre todo si vamos a realizar ejercicio aeróbico. Es muy común que respiremos por la boca y es donde nos da el dolor de caballo, ¿no? El famoso dolor de costado. Y eso está en gran medida implicado por una mala respiración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inspirar por la boca, digo, perdón, por la nariz, expirar por la boca para controlar la respiración. Pero yo tengo una pregunta ahí anatómica. El aire aquí atrás se junta en la boca y en la nariz, aquí atrás se junta en la nariz. Así en la orofaringe. ¿Cuál es la diferencia o por qué hay diferencia? Cuando nosotros respiramos por la boca, a veces lo tragamos y lo llevamos al estómago. Existen ciertas patologías o, bueno, no son patologías. Exactamente. Donde tú tragas el aire, en lugar de llevarlo a los pulmones, lo llevas al estómago y ocasiona problemas gastrointestinales, dolor abdominal, cólicos. Es por eso que tenemos que aprender a respirar. Por eso se nos pide, respira por la nariz. De esta forma evitamos tragar el aire porque nuestra epíglotis se cierra y va directamente a los pulmones. Ok, perfecto. ¿Cómo se define el ejercicio cardiovascular y para qué exactamente nos sirve? Bueno, el ejercicio cardiovascular es todo aquel que implica la utilización del oxígeno como medio para obtener la energía. En este implica que nuestro corazón va a latir más fuerte o más rápido y nuestra respiración se va también a aumentar, a ver aumentada. Ese es también lo que se le llama como ejercicio aeróbico. ¿Cuáles son los ejercicios? Me preguntaste, perdón. Bueno, pues es trotar, caminar, correr. Porque esa era mi siguiente pregunta. Mucha de la población dice, no puedo ir al gimnasio, estamos en pandemia, ¿qué hago? Bueno, lo puedo hacer desde casa. El hecho que sea aeróbico no quiere decir que lo tengan que hacer fuera. Ok. Lo puedo hacer desde casa. Bailar. Bailar. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda es un ejercicio cardiovascular. No sé, puedo trotar en mi lugar. Si cuento con alguna elíptica, una corredora, una bicicleta estática, puedo hacerlo. O salir a dar la vuelta evitando el contacto. Manteniendo sana contagio. Sana contagio. Sana distancia con las demás personas. Así es. Se puede perfectamente bien. Tenemos un material y ahorita regresamos a hacer más preguntas. A veces no somos conscientes del complejo funcionamiento de nuestro cuerpo, de la forma en que se relacionan los procesos. El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones empieza la función vital del aparato cardiovascular, donde se oxigena la sangre que regresa al corazón y en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos, las arterias, hasta llegar a los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. El ejercicio cardiorrespiratorio es fundamental para mejorar la condición física y la salud de quien lo practica. Conocer este tipo de ejercicios y elegir los que se adecuen mejor a las necesidades y preferencias de cada quien hará que su práctica se adopte de manera satisfactoria. Caminar rápido, bailar, andar en bicicleta o pedalear en una estacionaria, subir escaleras o nadar son ejercicios aeróbicos que mejoran la resistencia cardiovascular. Practicarlos de manera constante y regular aporta beneficios para esta función vital. Si te consideras sedentario o has pasado mucho tiempo sin moverte, nunca es tarde. Vale la pena iniciar la activación física eligiendo ejercicios de bajo impacto que también podrán practicar personas mayores o con sobrepeso. Hay opciones para ejercitarse. El reto es tomar la decisión. Por ser ejercicios destinados a fortalecer la función cardiopulmonar, ¿no deberían de realizarse al aire libre? Los ejercicios para favorecer la función cardiopulmonar requieren de oxígeno. El oxígeno lo encontramos en el aire en cualquier lugar. Por lo tanto, no es necesario que se realicen al aire libre, aunque sin duda es un poco más divertido y pues más... ¿Qué le podemos decir a la gente que está decidiendo empezar a hacer ejercicio? ¿Qué tan frecuente y cuánto debe de durar? ¿Cuánto debe de durar? ¿Cuánto debe de estar la semana, etcétera? La Organización Mundial de la Salud pide que se realicen en total 150 a 300 minutos de actividad física moderada aeróbica en la semana. Una persona adulta de 18 a 64 años. ¿Con qué frecuencia? Bueno, de dos a tres veces por semana en sesiones de no menos de 10 minutos es lo que recomienda la Organización Mundial. Lo ideal es que sean de dos a tres veces, 30 minutos o hasta completar los 150 minutos que recomienda la Organización Mundial. De 150 a 300 minutos, ok. Todos deberíamos de realizar el ejercicio para fortalecer la función cardiopulmonar. Sí. ¿Y por qué? La función cardiopulmonar también se le conoce como capacidad o condición física. Entre mejor condición física yo tenga, pues mejor me voy a sentir porque no me voy a cansar al subir las escaleras, voy a poder caminar sin fatigarme, podré hacer todas mis funciones vitales, todos mis, todos mis, mi trabajo sin ningún problema. Entonces es muy importante mantener un cuerpo sano también. Y además de que te defiende contra muchísimas enfermedades. Así es. Eso es muy importante. ¿Hay algunos aditamentos o aparatos para mejorar la capacidad pulmonar? Coméntanos de alguno y cómo se ve de utilizar estos pelotitas, globos, etcétera. Bueno, aquí traigo yo unos que se consiguen en cualquier papelería. Podemos utilizar los globos de fiesta para poder mejorar nuestra función. Estos son de diferentes diámetros y podemos empezar con uno muy grande para mejorar la función e ir yendo hacia más pequeños. ¿La palabra mejorar implica que hay algo mal? No necesariamente. Ok. Porque todos tenemos una función basal. Ajá. Si yo la mejoro, estoy superando esa... Mejora como hacer, como poniendo, ir al gimnasio. Así es. Explícanos los globos cómo funcionan. Bueno, simplemente al inflarlos yo estoy ejerciendo una presión ventilatoria que implica una fuerza del músculo diafragmático y varios músculos que están implicados en la respiración. Esto, al ejercer una fuerza en contra de estos músculos, va a ayudar a que nuestros pulmones se fortalezcan y los músculos se fortalezcan. Es decir, la resistencia que ofrece el globo es como una pesa para nuestro sistema respiratorio. Podemos verlo de esa forma. Si vamos hacia globos más pequeños, la resistencia es mayor. Cuesta más trabajo inflarlos. De igual forma, aquellos globos que son alargados, no sé si han intentado inflar uno, bueno, cuestan mucho trabajo. Hay que estirarlos primero. Exactamente, para despegarlo. También existe algo que se llama espirómetro mecánico. Son tres tubitos juntos con pelotitas de diferentes pesos que nos ayudan a dirigir la respiración hacia ciertos objetivos. Podemos mantener la primera bolita, que es la que menos pesa, tantos segundos. La segunda bolita pesa un poco más, tengo que mantener la primera y la segunda arriba y la tercera todavía implica mayor esfuerzo. Estos son utilizados sobre todo para personas que tienen alguna patología respiratoria, fumadores o incluso para personas con problemas de ansiedad que necesitan relajarse para concentrarse en la respiración. También se utilizan mucho, estos son los ejercicios respiratorios que les dan a los posquirúrgicos porque cuando te operan no funciona exactamente igual tu musculatura torácica y diafragmática por protección. Entonces buscan esto para mejorar tu capacidad pulmonar. Así es. Perdón Pepe, ¿y cómo hacer esto precisamente se me ocurría con pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o personas que fumaron o cocinaron con humo de leña? Aquí es importante siempre consultar a un médico, a un experto. Siempre se debe de hacer con ayuda de un experto en la materia. Pero existen ciertos ejercicios específicos para determinar patología porque debemos conocer que hay patologías restrictivas, hay patologías obstructivas, que no es lo mismo. Entonces, dependiendo la patología y dependiendo también el nivel de enfermedad, el nivel de obstrucción del paciente son los que se van a utilizar. Hay unos que trabajan con la gravedad, es decir, yo recuesto al paciente y le pido que haga ciertas respiraciones con el espirómetro para que el líquido que se encuentra dentro de los pulmones o aquello que está obstruyendo pueda salir. También se pueden apoyar de algo que se llama tos dirigida. Es una tos que se efectiva para expulsar aquello que está obstruyendo nuestros pulmones. Y, bueno, también del lado de la actividad física existen ejercicios enfocados para mejorar el tono y la fuerza de los músculos expiratorios, los que están involucrados en la respiración. Uno muy sencillo es respirar inflando la panza. Esto se le llama una respiración abdominal porque lo que siempre hacemos es inflar el pecho. Lo que necesitamos hacer para mejorar la fuerza en el diafragma es inflar el estómago. Ese es un ejercicio muy sencillo. ¿Y esto se recomienda que lo haga todo el mundo o gente que tenga patología específica? Cualquier persona lo puede realizar, sobre todo porque no respiramos bien y no estamos... ¿Qué quiere decir no respiramos bien? Porque no es algo que aprendemos. Así es. Como dije yo, esto está regularizado por el sistema nervioso autónomo. Así es. ¿Cómo adquirimos malas maneras de respirar? Sobre todo cuando somos niños. Ahí volvemos a la aerofagia que respiran con la boca abierta. Y ahí es cuando hay que enseñarles a cerrar la boca y respirar por la nariz. ¿Y qué hay de toda la gente que tiene patología nasal? Aquí, digo, en esta ciudad toda la gente tiene cornetes hipertrópicos, no usamos la... Tápese y oigan, ¿qué tan obstruidos están? Ahí lo ideal sería, bueno, tratar la obstrucción local, que sería tratar la inflamación de los cornetes nasales para mejorar la respiración, porque es importante respirar por la nariz. La nariz, los pelitos que tenemos en la nariz son una barrera física para todo lo que hay en el ambiente. El polvo, el polen, alguna bacteria, así es. Y calienta además el aire, la nariz. Y tenemos unas turbinas que son los cornetes que le van a dar cierto tipo de flujo al aire que va a entrar hasta en las vías respiratorias inferiores. Todo el mundo está... Bueno, volvamos a los niños. ¿Cómo les decimos a los niños? Que cierren la boca cuando estén haciendo ejercicio. Así es. Podemos hacerlo con juegos. Para los niños todo hay que hacerlo de manera de juego. Y algo que es muy simple, simplemente respira dos veces por la nariz, exhala por la boca. Sobre todo cuando estamos corriendo. Esa es la forma más eficaz para enseñarle a los niños a respirar por la nariz. Igualmente cuando nadamos. Al nadar, nosotros respiramos por la boca abierta, porque si respiramos por la nariz, sentimos el agua. Entonces ahí tenemos que aprender a respirar por la boca, porque es muy común entonces que nos duele el estómago después de nadar. Y esto es porque tragué aire. Ok. La natación es una manera muy buena de controlar la respiración. Así es. Es un buen negocio, buen negocio, buen deporte para los pulmones. Sí, así es. La natación es un ejercicio muy completo, porque implica que yo estoy utilizando totalmente mi cuerpo, toda mi musculatura al nadar. Y bueno, tengo que hacer respiraciones controladas para llegar a dar brazadas. A veces cuando entrenamos pedimos tres brazadas por respiración, cinco brazadas por respiración. Así hasta llegar a siete brazadas por respiración. Y esto va a aumentar nuestra capacidad aeróbica, que se traduce en un aumento en la condición física. Ok. Y nos preguntan mucho sobre si tengo algunas enfermedades, por ejemplo osteoporosis, ¿puedo hacer ejercicio de todo o hay ejercicio recomendable específicamente para sus pacientes? Los ejercicios más recomendados son aquellos de bajo impacto, es decir, aquellos que no ocasionen el golpeteo en las articulaciones. Caminar, nadar, andar en bicicleta. Todos esos son los ideales para las personas que tienen alguna patología osteomuscular. Es que sería lo mismo si tienen lesión de columna, lesión de rodilla, lesión de que sea y además este tema de la osteoporosis. Así es. ¿Estos ejercicios excluyen la fisioterapia respiratoria para mi mamá que tiene EPOC? No. Ok. No, no. Que no dejen la fisioterapia respiratoria. No. Independientemente. No, al contrario, se apoya, el ejercicio se apoya en la fisioterapia. Perfecto. ¿Caminar ayuda, pero si no se sube la frecuencia cardíaca? Si no se sube la frecuencia cardíaca, quiere decir que no estoy, pues, ahora sí que quemando grasa. Un ejercicio de muy baja intensidad, lo único que va a hacer es oxigenar mi cuerpo. Va a ayudar a que no me duelan los músculos. Es recomendable. Se le llama ejercicio de recuperación. Pero, por ejemplo, estoy pensando en pacientes adultos mayores que los sacan a caminar al parque. ¿Qué les sugerimos a ellos? Que caminen a una intensidad moderada en medida de lo posible. Si yo me siento ya muy agitado, muy cansado, puedo continuar con una menor intensidad. No detenerme. Lo ideal es mantener el ejercicio de manera constante. Bajar el ritmo. Recuperar un poco la respiración. Que nuestro ritmo cardíaco se normalice. Y entonces volver a hacerlo. Con el tiempo, esto va a ayudar a que pueda mantener la intensidad mayor tiempo. Así es como todos deberíamos iniciar. ¿Los pacientes con hipertensión pueden hacer este ejercicio? ¿Cómo lo recomiendas? ¿Los de respiración? Sí. ¿Estos ejercicios respiratorios los recomiendas para todo mundo? Sí. Obviamente hay ejercicios específicos para patologías, pero este tipo de ejercicios con los globos cualquiera lo puede hacer. Ok, perfecto. ¿Y con qué frecuencia? Se pueden hacer de 5 a 10 minutos al día. Una duración de 2 a 3 veces por semana y esto me va a ayudar. Incluso si lo hago diario, también tiene un gran beneficio. Te ayuda. ¿Qué hay de pacientes con asma, me preguntan? Bueno, el asma es una enfermedad. A veces hay asma inducido por ejercicio. El ejercicio no está contraindicado para las personas con asma. Al contrario, esto puede ayudar porque ayuda a la función pulmonar para que sus crisis se vuelvan menos constantes, de menor intensidad e incluso se mejore su capacidad pulmonar. La capacidad que tenemos para transportar el oxígeno a los músculos. ¿Yoga ayuda como ejercicio cardiopulmonar? El yoga es un ejercicio más encaminado hacia la cuestión de estiramientos y fuerza isométrica. Sí ayuda como ejercicio cardiovascular cuando el yoga eleva la frecuencia cardíaca. Mientras no eleve la frecuencia cardíaca, son ejercicios de recuperación, ejercicios para mejorar mi flexibilidad y mi tono muscular. Y en la yoga se enfocan mucho en la respiración. Así es. ¿Esto tiene alguna ventaja? Sí. Cuando yo hago cualquier ejercicio, supongamos que estoy en un press de banco, yo tengo que respirar de acuerdo al ritmo en el que estoy yo levantando la pesa. ¿Por qué? Porque estoy oxigenando los músculos que estoy ocupando. Si yo no respiro, es muy probable que suceda lo que pasa en muchos videos chistosos. Se desmayan. Porque no estoy oxigenando y estoy utilizando el oxígeno. Entonces, el yoga lo que hace al respirar es cuando yo estiro, expiro. Cuando contraigo, respiro. En las pesas, ¿cómo debe ser? A la hora de hacer el empuje, ¿inspirar o expirar? Expirar. Sacarlo. Y aquí respiro. ¿Qué pasa si no lo hacen adecuadamente? Pues, sucede que nos podemos desmayar cuando los pesos son muy elevados o me puede incluso doler la cabeza. Entonces, lo ideal básicamente es que todo el mundo hagamos ejercicio. Y tú, como dices, inclusive salir a caminar, pero levantar la frecuencia respiratoria para que ayudemos a nuestros pulmones. Así es. Muy bien. Ok. Pues, muchísimas gracias por estar aquí. No, de qué a ustedes. Yo creo que volvemos a lo mismo mientras más nos ejercitemos mejor. Obviamente, hoy estuvimos hablando de emociones, pero incluirlo desde los niños. Para acostumbrarlos a hacer ejercicio desde pequeños. ¿Y cómo ves? Pues, bien. Seguir trabajando, prevenir, prevenir y prevenir. Ok. Y el día de hoy, entonces, ya quedamos muy claros. Las emociones son parte de nosotros. No las olvidemos. Pongámosles el dedo encima.